Bien amigos que nos siguen en las redes sociales en la ceiba hay un museo, muchos lo desconocen, el museo del herrero. Este museo que vemos al fondo es amplio, es grande, mire usted, aquí hay cualquier cantidad de piezas y todas forman parte de la historia de la humanidad de Honduras y principalmente el puerto de la ceiba. Su creador es Damián Herrero, de origen español, ciudadano ceibeño, de origen de español y que se ha dedicado a investigar la historia y de recabar este montón de representativos de las diversas épocas del ceibeñismo. Sí, para empezar soy nacido en la ceiba proféticamente en frente del estadio. Hemos desde la infancia ido recogiendo... ¿Cómo que es eso de proféticamente? Profecías, anticipar que... Sí, exactamente. Es una cosa que te puedo decir, mi nombre es Víctor Damián. No nací en hospital, nací frente a un estadio, teniendo a una cuadra del Hospital Atlántida y teniendo el Hospital Vicente D'Antoni, Vicente D'Antoni, BD. Ajá, Vicente D'Antoni. Y mi padre era empleado, mi padre era empleado en esos años, en el 56 que nací, de la Standard Free Company. Mire, aquí hay cosas que me llaman la atención. Para ponerle un ejemplo, ven este semejante tablón, Joshua Poza, que es mi hijo, que está en cámaras a decir, a ver qué es esto, ¿verdad, hijo? Sí. Un tablón nada más. Sí. No saben nada, los hipóteses, ¿verdad? Hay que preservar la historia. Aquí, aquí es un durmiente, vemos un durmiente del tren, del ferrocarril. Sí, sí, de riel y este juguete, este juguete pues lógicamente lo representa, ¿verdad? Aquí van los rieles, estos son los durmientes, ¿qué es esto? ¿Qué madera está nítido y fuerte? Es espino y curada por la Standard Fruit. La Standard lo que hacía era calidad, ¿verdad? Desde que agarró el gobierno todo lo que es, lo que producía estándar en cuestiones de ferrocarril y todo eso que ya no existe. Ah, Dios. Es de calidad, ¿verdad? Ah, es de calidad. Bueno, nos vamos a movilizar un poco. Luego, mire, cuando veo aquí, me pongo nostálgico, las Coca-Colas, las famosas micro, eran pequeñas Coca-Colas que traían calcado en el vidrio el nombre Coca-Cola. Sí. De ahí tomaba hasta dos personas, ¿te acuerdas? Sí, claro, y era más fuerte la Coca-Cola. ¿En Honduras dónde nace la Coca-Cola? Uno dice que en tela, nosotros decimos que en la ceiba, ¿verdad? ¿Y estos botes? Bueno, ese bote es moderno, pero así era, ese fue uno de los botes de la Coca-Cola, ese es conmemorativo, ¿verdad? Pero el bote principal de vidrio que ya lanzó Coca-Cola era de esta forma que tenemos aquí, mire, este que está aquí. Tiempo, pero bueno, vamos a seguir profundizando con algo relativo a la ceiba. Y acá vi una, vi, mire qué belleza, grandes, amplios, son miles de piezas históricas. Mire, yo me puse nostálgico porque vi las botellas, las cajas ya hace años, no las miraba, de un refresco que hubo en la ceiba. Sabías que la ceiba tuvo su propio refresco. Y aquí está, mire, yo les he contado, aquí está la caja de madera, súper, mi bebida. Aquí está el envase, solo aquí lo puede ver, qué años de no ver esto. Damián, la ceiba producía su refresco en un botellado. Sí, es correcto, es de los años 60, el A2 Castillo, era quien producía los refrescos súper que tenían diversos sabores y eran realmente deliciosos. Pero no pudo competir con las transnacionales, Coca-Cola y todo el emporio que tenía, ¿verdad? Yo cuando era cipote tomaba este refresco, me gustaba. Bueno, también veo estas cajas que me pongo nostálgico, eran las famosas cajas de la cervecería cuando estaban en la ceiba. Las cajas venían cubiertas y uno desde cartón, está de la salvavidas, mira tanque, la que te gusta a vos tanque Celaya. También está la nacional, ¿a quién le gusta la nacional? Que es como la varena ahora. Es la varena, exactamente. La varena, después llamó Bahía, terminó llamándose primero nacional Bahía y ahora Varena, miren, aquí nace. Bahía porque alguien tenía registrado ese nombre y tuvieron que cambiarlo, ¿verdad? Cuando íbamos al cine íbamos al Luis, Teatro Luis, Teatro Dorado, ahí está, miren los proyectores de cinta de arriba, mira. Los proyectores de cinta, ah. Sí. Y aquí está algo relativo al cine, ¿qué me decís? Ese eran los carretes donde se enrollaba la película, te puedes imaginar ahora en un teléfono que tenemos, Teatro Luis. Teatro Luis y Teatro Dorado, este era el Teatro Dorado de imagen fija. Ahí la proyectaba la imagen fija. La imagen fija, pero estamos hablando de 1930, pero el aparato es de 1900 aproximadamente. Hablando de Historia de la Ceiba, miren, aquí está la placa conmemorativa en memoria de don Daniel Esteves, fundador de la empresa de Teatro Esteves y compañía. Estos eran del Dorado. Es correcto, eso cuando lo estaban destruyendo el Dorado, pues yo lógicamente ingresé al lugar y lo saqué. Si yo no lo hubiera sacado, eso ya hubiera estado fundido. Este señor Esteves tenía varios teatros. Tenía varios tratos a nivel nacional. Teatro Dorado, aquí en el Independencia, ahí hay uno. Ahí hay otro también. El Caribe. El Caribe y a nivel nacional. Cuando querían hablar por teléfono aquí en la Standard Freed, aquí en el ferrocarril, están los teléfonos para comunicarse, ¿verdad? Exactamente, te voy a dar una, no primicia porque ya otras personas ya lo saben. Este, este es una caja de un sombrero para el general Rufino Solís. Se lo enviaron al general Rufino Solís, de la casa Solís. Sí, de ahí puede, sí, puede ver ahí está el nombre directo, escrito, si tú lo puedes. Aquí está, ve. Ahí está. General Rufino Solís, aquí está la caja donde le vino su sombrero. ¿No era Stexon? Exactamente. No, no, era un sombrero de copa. Por acá lo puedes ver por el otro lado, está la imagen del sombrero. Allá vi también, vi unas, unas puertas que me parece que eran del teatro. Cuando en el teatro uno iba al cine y pues climatizaban, abrían las ventanas, las persianas, ¿te acordás? Ajá. Y ¡prá, prá! Las comenzamos a cerrar, señal de que ya venía la película. No tienes de esas, me parece que vi unas allá. No. No, esa ventana, esa ventana era de la casa donde estuvo la sastrería de Armando Chacón. Estamos hablando, tenemos la casa del general Solís, la otra esquina hacia el oeste, que quedó ahorita un solar baldío y que ahí está un estacionamiento de vehículos. Ahí quedaba esa casa que logré rescatar un juego de cuatro. Bueno, finalmente también la gente no puede venir, está cerrado, no hay apoyo municipal, gubernamental, de nada, para poder aperturar esto y hacerlo una realidad. Sí, ese es el problema que en nuestro medio, pues tú ves, distintos departamentos de la municipalidad está lleno de mucha gente holgazana, que no está haciendo nada, solo están siendo preparados para la política. Pero para las personas que queremos hacer algo y aportar algo por esta ciudad, no hay oportunidades, están cerradas. Y no solo digo con este gobierno, como tú lo has dicho, en todos los gobiernos ha ocurrido eso. Ahora, ¿qué pasará cuando ya no esté Dambián? ¿Qué va a pasar con esta gran cantidad de historias ahí, Veña? Exactamente, pero antes de terminar lo que te estaba hablando. ¿De qué te estoy matando? No, no, es que es la realidad. Y casi me voy ahorita, hace poco, dos meses o tres meses que me dio el COVID, ¿verdad? ¿Casí? ¿Todo pensaste en todo esto? Exactamente, que no tengo terminada la labor y no quiero que esto se pierda, pero te estaba diciendo que así como no me dan apoyo a mí, no se lo dieron a Guillermo Anderson mayormente, no se lo han dado a Santiago Sosa, un escritor, y a muchas personas que se han dedicado. Santiago Sosa debería estar trabajando en la biblioteca, es un intelectual, es un escritor, son las gentes que tienen, no hay oportunidad. ¿Vos lo que querés que un municipio, un alcalde te contrate y vos trabajare en la historia, en este museo? Exactamente, esa es la idea y que esto, a través de eso, hacer una fundación, pero que esto sea privado. No queremos que venga un gobierno, se lleve todo o las mejores piezas desaparezcan. No estoy diciendo cuál gobierno, pero eso ocurre. Nosotros dejamos con la profesora Gilda Peralta, dejamos unas piezas en la biblioteca y desaparecieron todas. Cuando dejamos de trabajar ahí, dejamos piezas ahí de nuestra propiedad, ella dejó otras de ella y ya no existe nada. Te voy a enseñar esta mochila, esta mochila la tengo desde 1973, con esta hicimos un viaje de Balfate a Trujillo, aparte de otros viajes que hice a nivel de Honduras a Jalón, en aquellos años que éramos jóvenes y que se podía. Hicimos con esta mochila un viaje de Balfate a Trujillo con ella a pie. Estamos hablando a pie. Y en ella pues llevábamos la guitarra de Guillermo Anderson amarrado a esos ganchos, ¿verdad? Íbamos recorriendo y en los pueblos iba Guillermo cantando y tocando música y alegrando a los niños, donde los niños salían con sus latas a tocar música. Vamos a cerrar, vamos a ver Jocho a David. Cuidado ahí. Aquí también tiene historia, aquí hay libros, acá está el compuesto histórico de la ceiba. Mire usted, de Honduras, el mundo también. Así que hay que apoyar a este hombre, este hombre está solo, tiene años de estar buscando, tiene miles de fotografías que circulan, que las ha logrado recuperar y que hoy forman parte de la historia de la ceiba. Hay que apoyarlo. Parece ser que la cultura, la historia, no forma parte de los gobernantes. Rosel Pozas informando.